Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Son las tres con siete de la tarde, estás escuchando el capítulo treinta y cuatro de Oh My Geek. Las redes sociales ya están disponibles, abiertas, para que ustedes dejen sus comentarios para este episodio que, vuelvo a repetir, va a estar un poco oscuro. Pero no por cosas malas, sino porque hay que enfrentar las realidades que estamos hoy por hoy en nuestro país. Por ejemplo, la transparencia del tratado conocido como TPP, el cual está en peligro. Muy probablemente quizá nunca han escuchado hablar del TPP. Yo les voy a contar rápidamente. Su nombre original en español es Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Es un tratado de libre comercio que, históricamente, se ha dicho que desde el año dos mil diez se ha negociado un secreto. Y que la gente no ha sabido por qué se está tratando esto, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que nos van a perjudicar como país. Y porque esto nace aquí en el año dos mil trece. Se empezaron a filtrar cuestiones que tenían el lado oscuro de este tratado TPP. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo textil, el comercio de los lácteos, los medicamentos, incluso regulaciones laborales. Y donde a nosotros nos preocupan los derechos de autor y la libertad en Internet, que podría haberse coartada. En este acuerdo participan doce países, de los cuales está liderado Estados Unidos. Estamos nosotros como Chile, además de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México y Perú. O sea, de Latinoamérica somos tres países los que participan solamente en este tratado. Ahora, según lo que rejoge la web tppabierto.net, la cual es chilena y explica muy bien sobre este tema, nos cuenta de lo que podría destruir este tratado sobre la libertad de Internet, censurando contenidos, por ejemplo, sin la intervención de un organismo superior, como el Poder Judicial. O sea, tú subes algo y a la gente que no le pareció puede simplemente pasar por un proceso judicial censurarte y obligar a los proveedores de Internet, por ejemplo, Claro, Movistar, Internet, lo que sea, a bloquear ese contenido y no mostrarlo. A ese nivel vamos. Entonces, además, también busca endurecer las sanciones a infracciones de derecho de autor, por ejemplo, el streaming de las películas, el piratear una película, penalizando con multas, desconexión a Internet y hasta la cárcel. O sea, no veríamos precioso si es que este tratado se podría llegar a efectuar y Estados Unidos, derechamente, tendría el control sobre nuestras cosas. Bueno, de hecho, me gustaría que escucháramos un extracto de una canción de Anati Yu que ella creó y dedicó para oponerse al TPP frente a una organización llamada Consumers International. Escúchenme en el extracto de Anati Yu. Un tratado no es democrático si se hace de espalda al pueblo y tu acuerdo no es acuerdo si se hace escondida y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia. Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir el futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo querer vivir. No al TTP, no a la letra chica que no se ve. Por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve. Corre la voz y cuéntala a tu hermana y a tu vecino que se viene un huracán silencioso decidir nuestro destino. Esa canción está disponible en internet, la pueden buscar en YouTube. Anati Yu la hizo para esta organización. Se llama No al TTP, lo buscan como Anati Yu, No al TTP y va a aparecer inmediatamente. Es una canción linda, tiene un bonito videoclip, pero habla de Frenton sobre este proyecto que se ha tratado bajo llave. Ahora, ¿qué pasó ayer? En la actualidad, distintos diputados entre los que se encuentran Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Camila Vallejo querían presentar un proyecto que obligara a la presidenta de Achelet a que acreditara públicamente que existían beneficios con este tratado para nuestro país, por supuesto, y que no provocara prejuicios a la cultura ni al alza de los precios, que es de lo que se está alegando. Cuestión que lamentablemente fue rechazado en la Cámara de Diputados. O sea, no pasó nada. Lo único bueno de ayer, de la sesión, que fue transmitida incluso por televisión en el canal de diputados, es que apareció el ministro de Relaciones Exteriores, señor Heraldo Muñoz, conocido últimamente por la alegato en la Haya, y llegó un poquito molesto, yo lo vi, para poder explicar que esto no está bajo llave. Esto ha sido público y que, derechamente, lo que más rescatamos y que yo personalmente rescaté, que se quede claro que nunca se va a buscar destruir la cultura o que otros países nos obliguen a asumir compromisos en materia de propiedad intelectual. Dejó en claro eso. Y fue una cuestión súper aliviante en parte. Pero hay otra cuestión que dejó entrever y que hasta el día de hoy no se sabe. Él mencionaba tres estudios para explicar lo positivo que era el TTP. ¿Y dónde están esos estudios? ¿Cuándo se han mostrado? Entonces volvemos a caer en que esto ha sido una negociación oculta, que la sociedad no tiene participación y que nos podemos peligrar absolutamente un millón de cosas. No solamente con el tema internet, partamos por las cuestiones más simples. Pan, ropa, regulaciones laborales. Imagínense que otro país nos vengan a matar nuestra soberanía respecto a regulaciones laborales. Entonces, infórmese. Esta es una invitación por lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados a que usted entre a webs como tppabierto.net, que es parte de la ONG Derechos Digitales, que explica muy bien y está en constante seguimiento de lo que usé de esta problemática. Así que vuelvo a repetir, tppabierto.net e infórmese. La Cámara de Diputados